No sé qué me pasa cuando estás conmigo No sé qué decirte, yo creo que es amor Te tengo en mi mente, me muero por verte No me había pasado, yo creo que es amor Como explicarte lo que siento si lo tengo tan adentro Que yo creo que sí es amor Que estremece mis sentidos, que provoca mis latidos Que yo creo que sí es amor Te has vuelto parte de mi vida, no hay escape, no hay salida Que yo creo que sí es amor Quiero soñarte cuando duermo, vete Que sí estoy despierto, que yo creo que sí es amor Que yo creo que sí es amor Que yo creo que sí es amor Si no estás conmigo, me siento muy triste Te extraño de veras, yo creo que es amor El tiempo a tu lado, no me importa nada Se pasa volando, yo creo que es amor ¿Cómo explicarte lo que siento si lo tengo tan adentro Que yo creo que sí es amor? Que yo creo que sí es amor Que estremece mis sentidos, que provoca mis latidos Que yo creo que sí es amor Te has vuelto parte de mi vida Te has vuelto parte de mi vida, no hay escape, no hay salida Que yo creo que sí es amor Quiero soñarte cuando duermo Quiero soñarte cuando duermo, vete Si estoy despierto, que yo creo que sí es amor ¿Cómo explicarte lo que sí es amor? ¿Cómo explicarte lo que siento si lo tengo tan adentro? Que yo creo que sí es amor Que estremece mis sentidos, que provoca mis latidos Que yo creo que sí es amor Te has vuelto parte de mi vida, no hay escape, no hay salida Que yo creo que sí es amor Quiero soñarte cuando duermo, vete Que sí estoy despierto, que yo creo que sí es amor Que sí es amor Que sí es amor Que sí es amor Que sí es amor